Vale, continuamos. Vamos a continuar después del descanso. Bueno, recuerdo sobre todo para la gente que esté online que pueden mandar las preguntas al correo electrónico ocastro.itcc.csi.es o al hashtag de Almohadilla Estructuras Console desde Twitter. Y la gente que quiera hacer preguntas después de este seminario, pues bueno, puede consultarme directamente en mi dirección de correo electrónico que es javier.sanchez.csi.es. Continuamos con el modelo que teníamos antes del descanso. Y me habéis comentado alguno que vamos a imaginar un supuesto que tuviéramos, la unión de los dos materiales no fuera perfecta. Entonces tuviéramos en esta lámina, pues algún problema de, o sea, un aislamiento térmico. Que tuviéramos, en vez de ser que fuera tan conductor, pues en esta interfaz entre los dos materiales, entre el acero y el aluminio, pues tuviéramos un aislamiento térmico. Pues vamos a irnos a la física de transferencia de calor en sólidos, ¿vale? Y con botón derecho nos vamos a poner en el tema de pares. Creo que es, voy a ver, perdonad un momento, porque no sé si es... Voy a probar con capa fina, un momento. Sí, vale. Seleccionar capa fina, perdonad. Vamos a elegir capa fina dentro de materiales. Y, como veis, yo necesito seleccionar la que está dentro. ¿Vale? Es decir, tenemos el modelo. Voy a aumentar un poco. Y me selecciona solo las que están fuera. Con la rueda, sin mover el ratón, si le dais a la rueda, va seleccionando diferentes interfazes que haya en el modelo. ¿Vale? Si le voy dando, va seleccionando diferentes. Bueno, voy a seleccionar esta, la del centro. ¿Vale? Esa. Que va a ser la 6. ¿De acuerdo? A ver. A ver. Vamos a poner en esta capa, en esta interfaz, como si hubiera un aislamiento térmico. Sí, entre los dos materiales. ¿Vale? Entonces, como os digo, tenéis que mover con la rueda del ratón. Lo mantenéis encima y con la rueda del ratón podéis seleccionar la que está detrás. Si no podéis seleccionarla, también podéis meterla a mano. ¿Vale? O creo que en esta se puede poner la número 6. Le damos a OK. Y ya nos seleccionaría la... Esa que está ahí. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ¿cómo se define, cómo define el COMSOL esta capa de aislamiento? Pues es una capa fina, que la podemos definir como si fuera una resistiva, una capa resistiva. Y le definimos un espesor de capa, que aquí tiene puesto de 10, de un centímetro. Y le vamos a poner una conductividad, la vamos a definir nosotros. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos la conductividad térmica del acero o del aluminio. Tenemos una conductividad térmica para el aluminio de... A ver si lo puedo abrir. Voy a extender este. Aquí la tenéis de 237. Vatios metro cuadrado segundo creo que es. Vatio metro kelvin, perdona. Está aquí las unidades. Son 237 vatios metro kelvin. Entonces, si nos vamos a la capa, pues vamos a definir una que sea 100 veces más resistiva. Pues le vamos a poner de dos. Por ejemplo, es decir, tenemos una lámina de un centímetro de espesor, una lámina equivalente a un centímetro de espesor, que va a tener esa resistividad. Realmente, esa lámina aquí no tiene espesor real. El modelo va a ser un único elemento. No vas a tener dos elementos separados por estos 10 centímetros, sino que está todo en la misma lámina. ¿De acuerdo? Con lo cual, computacionalmente, no es más costoso. Simplemente metes una capa resistiva. Bueno, pues vamos a resolver el estudio 2, donde resolvíamos en estado estacionario las temperaturas. Le vamos a volver a decir que lo calcule. Recordad que teníamos anulado la parte mecánica. Teníamos una X en la parte mecánica. Solo resuelve la temperatura. Y, bueno, pues el flujo de calor sigue siendo similar, pero las temperaturas ya han cambiado. ¿De acuerdo? Si vamos a poner las isosuperficies de forma automática, que nos dé 50 niveles, Bueno, pues ya tenemos unas temperaturas que varían en grados centígrados, desde 22 grados, de 23 grados, hasta 41 grados. ¿De acuerdo? Y la distribución de temperaturas, pues ya ha cambiado un poco respecto a la simulación anterior. Tenemos una lámina que hace de aislante térmico. ¿Tenéis alguna duda en esta parte? ¿La capa a la que le estamos dando estas propiedades, entonces, no pertenece, digamos, ni al acero ni al albino? Efectivamente, es la interfaz entre los dos. ¿Pero no funciona como otro material tampoco? Sí, funciona como otro material. Desde el punto de vista térmico, está funcionando como otro material. Es como si tuvieras una interfaz, como si tuvieras una lámina de un centímetro, de 10 milímetros, con su propia conductividad térmica. ¿Pero solo ese parámetro? Solo ese parámetro. ¿Pero la conductividad? Eso es. No tiene capacidad calorífica. No acumula calor, no tiene... Es simplemente un aislante que está puesto ahí. De tal forma que hace como un medio resistivo y aísla los dos metales. Con lo cual, como veis ahora, pues la distribución de temperaturas es mayor a lo largo del acero. Ya le cuesta más pasar al aluminio. ¿Vale? Ya hay una discontinuidad. Estas líneas de... Estas isosuperficies de temperatura, las isotermas, podría ser, pues las isosuperficies de temperatura no pasan al aluminio, que está en la parte superior. Se quedan en el acero, ¿no? Porque aquí ya hay una discontinuidad y la temperatura es diferente. Si dibujamos, por ejemplo, en la superficie la temperatura, también, para que veáis, vamos a ponerlo... A quitarle que es... Pues bueno, no se ve muy bien, pero bueno, aquí hay una discontinuidad, ¿no? Entre estos dos materiales hay una pequeña discontinuidad. Voy a eliminar esta. Bueno, pues, como os comentaba, tenemos resuelto a la parte mecánica y la parte térmica. Si nos vamos a la física, donde tenemos los dos modelos, nos ha generado lo que es la multifísica. ¿Vale? Entonces, con el botón derecho, vamos a decirle que nos contemple la expansión térmica. ¿De quién? Pues de los dos componentes que tenemos, del acero y del aluminio. Lo seleccionamos, nos los incorpora en nuestro modelo. ¿Vale? Con un clic. ¿Qué incorpora este...? Cuando tenemos la expansión térmica, es el alfa. ¿Vale? La expansión térmica, ¿respecto a qué? Respecto a una temperatura de referencia. La temperatura de referencia, le podemos meter la temperatura inicial de nuestro material, que le habíamos puesto, que estaba a 20 grados, ¿no? Que son... O sea, los 293, perdonad, serían realmente 40 grados centígrados, porque le habíamos sumado 20 grados más. Pues le ponemos 20 grados más, entre paréntesis, para que le aplique las unidades a todo. Entonces, bueno, partimos de los 40 grados, de un estado inicial a 40 grados centígrados, que estaría toda la viga. Quiero decir que esa es su temperatura de referencia. Si partimos de una inferior, es como si esa viga la estuviéramos aplicando una precarga. Como si fuera un... Como si tuviéramos un bulón, ¿no? Que le estás aplicando una precarga. Es decir, porque partes de unas tensiones de una temperatura inferior. Con lo cual, cuando aumenta la temperatura, eso se expande. Y además, luego le aplicamos la temperatura del modelo, de la condición de flujo que le hemos aplicado aquí, con lo cual sigue aumentando más. Si aquí pusiéramos cero grados, partiríamos que en estado inicial considera esos cero grados. Con lo cual, toda la deformación, hasta que llegue a la temperatura inicial, la introduce también en el modelo. No sé si me explico. Y como el coeficiente de dilatación térmica es diferente para el acero, por ejemplo, nos la ha incorporado también. Tenemos el alfa, lo tenemos aquí. A ver si puedo expandirlo un poco. El coeficiente de expansión térmica es este valor. es del orden de 12 por 10 a la menos 6. En Kelvin a la menos 1, ¿no? 12 por 10 a la menos 6 y el aluminio tiene un alfa de 23. O sea, prácticamente va a ser el doble. La expansión del aluminio que es la del acero, ¿vale? Tiene un coeficiente de expansión térmica que es prácticamente el doble. Entonces, van a tener un comportamiento diferente los dos materiales. Bueno, pues estábamos aquí, la multifísica, le hemos definido, le hemos introducido la expansión térmica y hemos definido que en las alfa la lea del material no la hemos tocado y la temperatura de referencia la que os he dicho, la temperatura inicial de unos 40 grados centígrados. De donde él va a leer la temperatura del módulo de transferencia de calor y la parte de tensiones la aplica al módulo de mecánico, ¿no? De todas formas, también aquí hay un... se puede definir el acoplamiento que prácticamente podemos seleccionar o podemos deseleccionar. Si queremos eliminar, en algún momento se puede eliminar el acoplamiento o dejarlo, ¿vale? Entonces, con botón derecho también escogemos la segunda opción. La primera ya la habíamos tomado, la segunda que es el acoplamiento y él ya va a acoplar esos dos fenómenos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos definida la parte mecánica, la parte térmica y el acoplamiento. ¿Sí? ¿Y por qué están unidos rígidamente los dos? Los dos están unidos rígidamente. Lo único es que en la parte térmica hay una interfaz o hay un aislamiento en la interfaz de los dos metales. Pero desde el punto de vista mecánico están unidos solidariamente. Es decir, es el mismo bloque. ¿Vale? Vamos a ver qué da el problema. Entonces, vamos a crear otro estudio. Vamos a añadir un estudio nuevo. Teníamos el estudio 1 que era la parte mecánica, el estudio 2 que era la parte térmica, pues podemos irnos aquí al modelo, al root, que es la raíz. En la raíz le damos con el botón derecho y podemos añadir un nuevo estudio. O como os dije antes también, en la pestaña de estudio también podéis añadir un nuevo estudio. Que ahora no, añadir estudio. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a salir esta ventana otra vez y vamos a seguir trabajando en estado estacionario, más que nada por tiempo de computación. ¿Vale? Entonces, elegimos estado estacionario, lo aplicamos y nos sale un estudio número 3. Cerramos esta ventana para que, para tener más espacio. ¿Vale? Tenemos ya un estudio número 3. En este estudio ya le vamos, vamos a pedirle que resuelva las dos físicas al mismo tiempo y que las vaya, y que las acople. Como veis, cuando creamos un estudio, el solver no aparece. Cuando le damos a ejecutar es, ya crea un solver y él elige, el console elige el solver que considera mejor para este caso. El mismo. Hay veces que hay problemas de convergencia. Cuando hay problemas de convergencia, hay que ir y ver qué tipo de solver está utilizando. ¿Vale? En los casos anteriores hemos utilizado a resuelto con solver directo. ¿Vale? Pues, igual, en problemas que sean, que no sean muy lineales, que sean muy no lineales, hay que irse a solver iterativos. ¿Vale? Entonces, eso, os digo, porque, bueno, que hay veces que da error el problema y no es porque el modelo esté mal, sino porque no puede resolverlo. También, si generáis muchos nodos, se va a saturar la memoria y os va a dar error. Y no es que esté mal el modelo, sino es que a lo mejor el ordenador en el que lo estéis ejecutando no puede resolverlo por capacidad física. Y hay que cambiar el solver o hay que hacer algún tipo de modificación. De todas formas, de momento, no voy a entrar más en el tema de solver. Voy a ver ahora cómo resuelve este que está acoplado y si da algún problema vemos el solver. Entonces, por defecto ha generado el estudio 3, seleccionamos las dos físicas, ellas vienen seleccionadas y le vamos a decir que lo calcule. Bueno, parece que ya acabó. y aquí tienes tensiones de bomises las que estabas comentando, pero date cuenta que están enmascaradas porque aquí tenemos una fuente de calor puntual que está produciendo una dilatación muy puntual. Cuando tenemos estos casos en los que hay un punto que parece que nos enmascara el resto del elemento, lo está dibujando aquí, que es esfuerzo 3. Lo lee como veis, lo lee del perdón, la solución la está leyendo de la solución 3 que es el estudio 3 que hemos realizado ahora y nos está dando el bomises. Aquí, si bajáis dentro de estudio superficie vamos a bajar un poco y hay una pestaña que es intervalo. Vale, pues está automático. Bueno, pues le pinchamos en manual y le decimos que, bueno, que vamos a ir moviendo y aquí ya aparecen unas ciertas tensiones. se puede meter valores podemos mover la barra o meter directamente valores a mano, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya tenéis otra otra cosa diferente, ¿no? Estáis viendo ya que hay una aparecen unas tensiones en estas interfaz porque aquí hay una mayor si os dais cuenta si os acordáis de las seis superficies de temperatura, aquí había más temperatura en estas y justamente aparecen en estas interfaces donde está la dilatación diferencial. Bueno, pues en estas interfaces aparecen unas tensiones debido a esas dilataciones diferenciales entre el acero y el aluminio. ¿Vale? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Queréis que repitamos algo o que modifiquemos algo de este? ¿Tenéis alguna duda? Estás a tiempo. Bueno, voy a comentaros de pasada una aplicación, voy a guardar este modelo, lo vamos a guardar, aquí habíamos llamado uno, lo vamos a llamar el dos. Vale. Entonces, voy a comentar simplemente una nueva aplicación que tiene el console que ha sacado con la versión 5.0 que es generar modelos para, por decirlo así, para terceros usuarios. Es decir, cuando estáis trabajando con alguien que está desarrollando modelos, se le puede encargar un tipo de diseño de una plantilla y que esa persona os pase una plantilla que vosotros podáis modificar ciertos parámetros. Bueno, pues eso lo han sacado ahora en el console, las versiones nuevas y os voy a generar a partir de este ejemplo que tenemos hecho, vamos a generar una plantilla para que veáis más o menos cómo trabajaría esa plantilla. Y como creo que no me he explicado muy bien, es mejor verlo con el ejemplo. Entonces, vamos a darle a guardar como una aplicación. Entonces, como están de moda las app, lo que generamos es una app. Con lo cual, este le vamos a llamar viga2 y ahora ya va a ser extensión mphapp. Es decir, han incorporado las app. Lo vamos a guardar y ahora me va a abrir una plantilla donde yo puedo elegir cuáles son los parámetros que dejo en abierto para la persona a la que se lo quiero enviar. Del modelo podemos decir que la persona pueda modificar la longitud, por ejemplo, el canto y el espesor de la viga. Estábamos jugando con esos parámetros. En cuanto a salidas, pues, por ejemplo, el último que hemos visto sería el de, si no recuerdo mal, es este. Entonces, que me dé ese modelo en una ventana. Como veis, van apareciendo aquí una vista previa de lo que aparece. Podríamos haber dicho también que nos dé la geometría. Que dibujé la geometría. Pues ahí estaría. Y entonces, y en los botones, pues, que nos, vamos a poner un botón para que dibuje la geometría y otro botón para que haga el cálculo del estudio 3. Que es el último que hemos hecho acoplado. ¿De acuerdo? Bueno, pues, aquí lo va mezclando todo un poco. ¿Vale? Entonces, vamos a darle a OK. Esto lo estoy comentando rápido a modo de ejemplo, ¿no? Porque creo que no es fundamental esta parte, pero bueno, creo que es interesante como una extensión del console. Entonces, vamos a poner estos botones, estos botones los ponemos arriba y estas las podemos poner en paralelo. Vamos a hacer un ejemplo, una prueba que estaba que estaba vale. Entonces, cuando yo genero, yo puedo generar un modelo para un usuario y que me pide, me hace una especificación y el usuario vería esta ventana, lo que se ha abierto ahora. De tal forma que ya directamente puede jugar con los parámetros que quedan en abierto. Es decir, podemos variar el canto a 10, le digo que me lo dibuje y, bueno, pues que compute. El usuario no ve, no necesita cambiar todo lo que hay detrás. Todo lo que hemos generado antes de malla, de acoplamiento, está detrás del modelo, pero no necesitas conocerlo. no necesitas conocerlo, estás a un nivel más de usuario. Entonces, bueno, pues tiene todas las funcionalidades, se pueden poner salidas de datos, en fin, tiene todas las posibilidades que habéis visto antes en el ejemplo. Vale, y esto es mucho más sencillo para trabajar. Está limitado a que solo se puede jugar con los parámetros que se introduzcan en estos casos. Podemos jugar solo con estos. ¿Y esta aplicación se la puede abrir en cualquier ordenador que no tenga instalado en el console? No, esta aplicación necesita console detrás, claro. No es una aplicación libre, por decirlo así. Porque tienes aquí que hacer el cálculo. Entonces, tienes todo el solver, toda la potencia del console está detrás. Necesitas el programa para hacer ese cálculo. Hay otro tipo de... Hay otra herramienta que todavía no la... Yo no la he utilizado que es ponerlo en una página web. Es esto mismo que te aparezca en una página web. Con lo cual, sí, lo puedes ejecutar cualquiera. ¿Vale? Esto está más restringido a un problema muy concreto, que tengamos un caso muy concreto de algo específico en el que podamos... En que las variables también estén muy acotadas, ¿no? Porque en el momento que quieras cambiar las condiciones, pues bueno, o las tienes ya introducidas dentro de estos parámetros o no tienes la posibilidad de volverlas a cambiar. ¿Vale? Pero es... Bueno, yo creo que es algo bastante útil. ¿Se puede meter también, por ejemplo, en la carga? ¿Se podría también entrar en el carácter? Sí, sí. Todo lo que tengas definido en parámetros lo puedes seleccionar y te aparecerían... Ahí. Si el tipo de cálculo fuera paramétrico, también cuando ejecutaras te aparecería el cálculo paramétrico y podrías seleccionar para qué parámetro. En fin, tienes toda la potencia que hemos visto antes, la puedes ir incorporando en estas... en estas apps, por decirlo así, En estas aplicaciones. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna... ¿Tenéis algún comentario para añadir a este... a estos ejemplos? Bueno, voy a cerrar este... este... Voy a abrir uno nuevo. Vamos a empezar de cero otra vez. Lo que se cierra... Me han comentado antes que tendrían interés en... Vamos a hacer ahora un ejemplo con lo mismo. Podemos mantener la viga, pero con un material que fuera tipo sándwich. ¿Vale? Es decir, vamos a poner un núcleo de un material plástico que le vamos a cambiar... le vamos a dar nosotros el módulo elástico, por ejemplo, y... eh... el sándwich va a estar compuesto de dos láminas, por ejemplo, de acero. Podemos poner acero. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar de cero, otra vez. Comenzamos con el asistente en tres dimensiones y nos vamos a la parte de mecánica estructural. Aquí tenemos que elegir la mecánica de sólidos, la añadimos y podríamos trabajar con elementos que fueran tipo shell. ¿Vale? Entonces también le seleccionamos los elementos tipo placa y los incorporamos también al modelo. ¿Vale? Le dais a añadir. Como veis, el modelo que hemos generado primero toma los componentes de desplazamiento V, W y el de placa genera pues con desplazamientos U2, V2, W2. ¿Vale? Es decir, va a diferenciar entre uno y otro. Cada uno tiene sus variables dependientes. Continuamos con el estudio. Seguimos en estado estacionario si os parece bien. Seleccionamos estado estacionario y le damos a hecho. Vamos a empezar en definiciones igual que antes botón derecho parámetros ¿Vale? Y definimos el ancho bueno, el largo un metro el el canto de la viga o del material en este caso bueno, podemos hacer algo 50 centímetros por ejemplo si demasiado grande ¿Cuánto? 20 centímetros ¿Y el espesor? ¿El ancho? Vamos a poner 20 centímetros bueno, pues nos vamos a la geometría y volvemos a introducir un bloque ponemos el largo el largo el canto y el ancho y le decimos que nos lo construya ¿Vale? Pues tenemos algo así entonces vamos a suponer que este elemento va a tener una placa de acero en esta cara y otra placa de acero en esta cara ¿De acuerdo? y lo demás va a ser un material tipo plástico le vamos a definir el módulo el módulo del plástico que puede tener 20 gigapascales por ejemplo y un poisson de 0,2 ¿Vale? Estos valores pueden ser de algún pueden ser típicos de un plástico y en en materiales vamos a incorporar otra vez el acero el acero estructural que hemos definido antes ¿No? Pues le damos con el botón derecho encima de materiales añadimos material buscamos el acero ¿De poisson cuánto era? 0,2 0,2 de poisson buscamos el acero en materiales y dentro de la librería básica incorporamos el acero estructural lo añadimos al componente ahí está y cerramos esta ventana entonces hay que generar un nuevo material porque ahora vamos a definirle que el acero estructural le hemos dicho únicamente que va a estar en las caras ¿No? Pues el por de inicio te selecciona todo el componente como si todo como si fuera un bloque de acero hay que decirle que quiero seleccionar de forma manual los contornos ¿De acuerdo? es decir el contorno esto estaba por defecto en dominio y seleccionamos contorno ¿Vale? de forma manual entonces ya nos deja seleccionar por ejemplo esa cara y esta de aquí abajo ¿Esto te salió de tono que es acero? No cuando seleccionas el acero y lo incorporas tienes que cambiar esto de dominio a contorno ¿De acuerdo? Cambiáis el material de dominio a contorno y ya podéis seleccionar las dos superficies la superior y la inferior ¿Lo encuentras? ¿Está bien? ¿Tienes alguna duda Chema? ¿Te sale? Y en materiales con botón derecho veis que todavía nos pone aquí que hay unos errores porque claro el resto del material no tiene asignado propiedades ¿No? Pues vamos a definirle añadir un material en blanco ¿Vale? Seleccionamos ahora sí el dominio y nos pide las propiedades recordad que el módulo lo hemos llamado este el módulo del plástico lo copiamos lo podemos pegar el coeficiente de poisson va a ser el el poisson de plástico ¿Vale? Y la densidad le podemos poner un valor o se podría haber puesto en parámetros o también le podemos poner un valor directamente ¿Vale? Un valor a mano ¿Tenéis alguna duda en este paso? ¿Sí? Tienes que seleccionar en esta tienes que seleccionar el material ¿Vale? Selecciona el dominio cuando seleccionas el dominio te aparece el dominio 1 que es el el único dominio con el que estamos trabajando ahora y ya te aparecen las propiedades a rellenar ¿Vale? Y tienes que introducir el coeficiente de poisson que lo habíamos definido en parámetros la densidad le he puesto 500 kilogramos metro cúbico ¿Vale? Y el módulo de Young que también lo habíamos definido en los parámetros de entrada el material 2 se añade con el botón derecho añadir material en blanco ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? El valor de la densidad le he puesto 500 ponerle un valor si no aplicamos el peso propio va a dar no nos va a influir de momento ¿Vale? ¿Al añadir el material? Al añadir el material tienes que seleccionar tienes que seleccionar luego el no al añadir el material blanco estamos aplicándolo al volumen al dominio al dominio 1 ¿De acuerdo? Entonces seleccionas el dominio 1 y te aparece ya para rellenar todos los parámetros ¿Sí? Recordamos el acero estructural lo hemos aplicado únicamente a las caras superior e inferior y el material 2 lo hemos aplicado a todo el dominio ¿Vale? Entonces nos salen unos errores que dicen que los contornos 1, 2, 5 y 6 no tienen definido no tienen definido material es porque si nos vamos aquí al modelo solo nos tendremos que quedar este modelo solo lo vamos a aplicar en la parte superior e inferior es decir en todos los demás contornos no hay placa entonces tenemos tenemos que eliminar yo comenzaría por eliminar todos seleccionas todos y le damos a suprimir y incorporamos después la parte superior y la parte inferior el dominio 3 y 4 si volvemos ya aquí a materiales ha desaparecido el error ¿Vale? repito en placa por definición tenía todos los contornos tiene todos los contornos seleccionados seleccionarlos todos los que tiene y eliminarlos y luego a mano elegimos la parte superior y la parte inferior ¿Vale? Sí eso es sí no habría problema de todas formas hay que definirle en los dos sitios hay que definirle las mismas las mismas caras en las que va a ir la placa así nada ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? ¿Continuamos? ¿Sale una cruz ¿Dónde? ¿Vais bien? ¿Estáis bien? Bueno pues vamos a aplicar la condición de contorno en lo que sería el núcleo del plástico ¿Vale? Si queréis mantenemos lo anterior como una como una viga empotrada o si queréis otra condición de contorno la que vosotros queráis como me digáis vamos a suponer que esto es una viga bien empotrada mejor y que estamos simulando la mitad de la viga con lo cual vamos a poner aquí una condición de contorno también una condición de simetría ¿Vale? Entonces aquí la vamos a poner como empotrada y en este punto con condición de simetría entonces en mecánica restricción fija seleccionamos y seleccionamos esta cara lo mismo lo mismo para el volumen con botón derecho dentro de las condiciones de superficie tenemos una condición de simetría no, pero perdón esto es para pares es esta está dentro de más restricciones tenéis la condición de simetría ¿Vale? y entonces seleccionamos esta otra por lo cual tendríamos la viga empotrada aquí y simétrica respecto de esta cara como voy a aplicar una carga distribuida una presión sobre la lámina de acero realmente lo que vamos a hacer es que la lámina de acero va a tener un desplazamiento que se va a transmitir a este material por lo tanto la carga ya no la aplicamos directamente no la aplicamos en este modelo en esta física la carga la vamos a aplicar sobre la placa ¿de acuerdo? ¿me he explicado? quiero decir si aplicamos una carga sobre la placa de acero esa condición de contorno no la voy a aplicar directamente en el núcleo evidentemente la vamos a aplicar sobre la placa de acero y ella transmitirá la fuerza o el desplazamiento se transmitirá a través del núcleo y se transmitirá a la otra placa ¿vale? entonces la condición de carga la vamos a aplicar sobre la placa sobre la placa superior por ejemplo entonces con botón derecho también en una arista habría que aplicar la restricción de de empotramiento ¿vale? la tenemos igualmente que aplicar aquí porque estaría empotrada en ese punto igual que el resto de la viga y en este punto tendríamos ¿lo veis bien? sí en las dos partes estaría empotrada esa es la zona que estaría también empotrada es decir tenemos empotrado el núcleo consideramos que está todo empotrado el núcleo y las láminas estarían empotradas ¿vale? tenemos que poner también la condición de simetría sobre las placas a ver dónde está porque más restricciones aquí está dentro de más restricciones simetría igual que en el otro caso aplicamos simetría en estas dos como veis si intento seleccionar una arista que no estaba dentro del modelo no me la no me la deja seleccionar ¿vale? es decir no puedo coger esta porque no la tengo incorporada dentro del modelo esa cara ¿vale? ¿tenéis alguna duda? ¿de este paso? igual que en el modelo del volumen hemos puesto condición de simetría y condición de empotramiento en la placa también hemos puesto simetría y empotramiento ¿vale? sí está al final tenemos puesta simetría aquí ¿vale? y en en el volumen la simetría también a los dos luego podemos hacer el ejercicio de quitar uno de ellos la simetría a ver qué ocurre ¿vale? ¿el plástico ya lo había puesto? ¿el plástico ya lo había puesto? sí 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 ya tenía introducida la simetría el primero que introduje fue el del plástico y ahora hay que decirle al modelo que tome los desplazamientos de uno y se lo aplique al otro que fue lo que explicó ayer Sergio en la charla de Sergio ayer tenemos que decirle que los desplazamientos de la placa se transmitan a través de del plástico y los del plástico se transmitan también a la placa inferior ¿vale? entonces eso es algo que bueno que es así y ya está es un acoplamiento que se define así en Comsol pues tenemos los desplazamientos tenemos desplazamientos ¿de acuerdo? en perdonad porque he seleccionado este no en la placa perdonad en la placa tenemos que irnos a la parte de superficie ¿no? de lo que es y eh material y en limitaciones en las caras desplazamientos y rotación prescritas ¿vale? es decir vamos a ponerle en las dos caras que es en las que hay placas le vamos a decir que los desplazamientos en esas caras sean coherentes V y W con los desplazamientos del del plástico ¿de acuerdo? repito esta parte hemos seleccionado dentro del modelo de placa hemos elegido limitaciones en las caras y hemos impuesto un desplazamiento ¿de acuerdo? y ponemos este desplazamiento y le decimos que el desplazamiento en las dos placas sea coherente con el desplazamiento V W del material plástico que hemos definido en volumen de esa forma tienen siempre tienen que ser que tener el mismo desplazamiento los dos materiales es decir están unidos solidariamente solidariamente ¿de acuerdo? la malla vamos a generar una malla estructurada igual que en el caso anterior nos vamos con el botón derecho a más opciones y generamos una malla mapeada que es la más la más regular vamos a construir le vamos a decir que en el tamaño vamos a ponerla un poco más fina ¿vale? entonces he cambiado he elegido con el botón derecho en más opciones mapeado que es este y en el tamaño que está antes que el mapeado he cambiado afina ¿vale? estaba en gruesa estaba en normal y le pongo fina de esa forma controlamos todo el modelo con un con un solo parámetro podríamos definirle como en el caso anterior cuántos elementos queremos o qué tamaño de elemento queremos ¿vale? pero bueno vamos a definirle con con un tamaño fino y con el botón derecho hacemos la extrusión de esa malla ¿vale? directamente como solo hay un componente le damos a construir y ya nos ha generado esta malla ¿ya ha salido? sí ¿tenéis algún problema? ¿va bien? vale bueno pues una vez que hemos generado la malla pues pasamos ya al estudio y le vamos a decir que nos lo calcule ¿de acuerdo? vale ¿veis que aquí ha dado ya un problema? entonces ¿cuál es el problema? que él está resolviendo por un lado la parte del volumen y por otro lado la parte de la placa pero y luego los acopla le voy a pedir que lo resuelva ya directamente acoplados ¿vale? en un único modelo entonces estáis en el solver dentro de estudio nos vamos a la configuración del solver solución 1 nos vamos a resolvedor estacionario aprovecho para deciros que aquí tenéis la tolerancia que es un parámetro importante que debéis de tener en cuenta en el cálculo ¿de acuerdo? cuando queráis hacer cálculos con mayor precisión tenéis que tener en cuenta también esta tolerancia ¿vale? la tolerancia la tenéis que modificar en el solver ¿vale? ha utilizado un solver directo pero bueno pues ha segregado lo que os comentaba primero resuelve el campo de desplazamientos del material de la placa y luego resuelve el campo de desplazamientos de la de la matriz si nos ponemos con el botón derecho sobre el el solver sobre el solver estacionario 1 podemos elegir que nos lo resuelva completamente acoplado ¿lo habéis encontrado? sí le decimos que nos lo resuelva completamente acoplado y vamos a ver si si es suficiente para que dé una solución para que lleguemos a una solución bueno ha resuelto es que no ha resuelto muy fácil ¿no? cero ¿por qué? porque no hay carga claro no hay carga ni le hemos puesto peso propio y la solución era trivial era la solución cero pero aún así el otro solver no ha conseguido resolverlo ¿no? bueno pues vamos a ponerle una carga que si no para esto no necesitamos un programa de elementos finitos le vamos a poner la carga como os dije sobre el metal sobre el acero ¿de acuerdo? entonces nos vamos a las a las condiciones de contorno y aquí tenemos cargas en las caras ¿vale? le vamos a poner una carga en la cara en esta por ejemplo siempre tenéis el como aplica la carga que ecuaciones aplica y nos deja como es un como es un elemento tipo lámina nos deja tipo shell nos deja aplicar fuerzas y también momentos ¿de acuerdo? tenéis esa posibilidad vamos a aplicarle una una presión directamente sobre esta cara pues no sé una presión de 100 pascales sobre esa sobre esa cara ¿cuánto? vamos a empezar vamos a empezar con 100 pascales se nos está se nos está olvidando otra cosa ¿eh? la gravedad podemos decir si la placa es es ligera y el material bueno el plástico también pesa poco podemos no tenerlo en cuenta pero no hemos definido una cosa la placa la hemos definido pero no no le hemos definido el espesor es decir vale le puedo poner esa presión ahora ahora vamos a la presión cuando vais aquí a placa perdonad porque esto me lo he pasado cuando os vais por pinchar encima de placa bajamos y aquí tenéis el espesor de la placa ¿vale? estamos aplicando una placa de 10 milímetros ¿vale? pincháis en placa y bajáis para abajo y tenéis el grosor de la placa ¿de acuerdo? entonces tenemos una placa de pues eso de un centímetro de espesor ¿se puede cambiar? a José María le gusta 6 pues vamos a poner 6 milímetros o cámbiale 6 y entre corchetes milímetros y puedes cambiarle las unidades entonces ya tenemos la placa a gusto de José María que no falte ¿y qué presión le quieres aplicar a tu placa? ¿cuánto? no pero estamos hablando de pascales si quieres le definimos si le vale podemos aplicarle una fuerza total claro o si quieres aplicarle una fuerza total también podría ser 100 pascales le aplicamos de presión sobre la cara superior bueno pues hechas estas correcciones vamos a cruzar los dedos y esperar que que no dé ningún error bueno tenemos ya una solución ¿de acuerdo? a ver tenemos la zona que está empotrada y como tenemos una condición de simetría sería una una viga bien potrada con una carga repartida esta superficie se mantiene en el plano ¿vale? porque le hemos aplicado también la condición de simetría ¿de acuerdo? entonces estamos viendo cuáles son las tensiones dentro del material dentro del plástico en lo que sería el núcleo estamos hablando de tensiones de de 2 kilopascales una tensión de bomises del orden de 2 kilopascales si por defecto nos genera también las tensiones en la lámina ¿vale? las láminas de acero estaban empotradas y aquí ya tenemos 24 kilopascales ¿vale? podemos ver el desplazamiento de los dos de 2 puntos que estén uno en la parte superior y otro en la parte inferior la flecha ya no debería ser igual si el material se tiene un cierto aplastamiento ¿no? vamos a evaluar los valores en este punto y en este punto en este caso es el W el Z ¿vale? estamos en el eje Z ¿de acuerdo? y vamos a ver la flecha en esos puntos le podremos poner un valor negativo para que salgan bueno pues dan valores el punto 5 que es el de abajo tiene esta flecha y el punto 6 que es donde estamos aplicando la carga tiene una flecha ligeramente superior no coinciden porque ahora ya tenemos un material más blando en el núcleo hacerlo así si fuéramos a si cambiáramos el módulo del plástico si fuéramos bajándolo podríamos ir viendo que esos esos dos valores de desplazamiento irían siendo significativamente mayores ¿vale? ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna duda de este modelo o alguna modificación que queráis incorporar? ¿sí? ¿dónde se les enseñan los dos puntos donde para poder que hemos conectado para la carga de la carga es cuando ya seleccionan los dos ¿vale? y pones en la expresión pones menos W y en unidades pones milímetros directamente podéis escribir milímetros ¿qué ocurre si ponemos el V2 que era el campo de desplazamientos de la lámina debería dar los mismos valores y ahí están porque están unidos solidariamente uno con otro que es la condición que le pusimos que le impusimos al principio ¿no? que estuvieran en el desplazamiento de la lámina y el desplazamiento del núcleo fueran solidarios ¿se puede poner a uno o a otro? sí se puede aplicar a uno o a otro podríamos haberle dicho que la condición lo que hemos hecho es aplicarle el desplazamiento del 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 plástico se lo hemos aplicado a la a la placa pero podríamos haberle dicho al revés aplicarle al al plástico el desplazamiento de la placa es decir haber metido una un desplazamiento en esas superficies que lo leyera del UV y W2 del de la placa ¿alguna duda? ¿tenéis alguna duda de esta parte? vamos a vamos a hacer un otra de las otra de las partes que os quería comentar es que no hemos hecho nada voy a hacer un juego también con el tema de de las variables es decir hasta ahora hemos trabajado con parámetros constantes en nuestro modelo ¿vale? pero una gran potencia que tiene Comsol es que podemos meter variables dentro de ese modelo es decir podemos decirle que el módulo que hemos introducido en el material dependa del propio desplazamiento por ejemplo o que dependa de la posición XY o de la X ¿no? pues si estamos tenemos este material que está en X pues voy a ponerle que tenga un módulo que no sea constante en ese material imaginaos que es que es una espuma que se va extruyendo y si el cabezal por el cual se inyecta la espuma en ese material hace que esa espuma sea más densa en una parte y menos densa en otra con lo cual vamos a meter una función nos la vamos a inventar y vamos a decir que el módulo de elasticidad de ese material vaya variando va a ir variando con la X de forma simétrica además pues de forma simétrica vamos a mantener las condiciones de simetría ¿de acuerdo? entonces aquí teníamos en parámetros el módulo del plástico ¿de acuerdo? pues vamos a eliminar este módulo copiar el nombre si queréis para mantener el mismo nombre que lo lea en el modelo ¿vale? pero vamos a eliminar con el botón derecho vamos a borrar esa entrada porque a partir de ahora ya no va a ser no va a ser una constante ¿vale? el módulo del plástico lo eliminamos dentro de parámetros y dentro del modelo todo lo que hay aquí todas las variables es que metamos aquí las led el mismo modelo es decir cuando él computa todas esas variables las va resolviendo de forma acoplada por decirlo así ¿vale? para que tengáis una noción eso lo puede ir resolviendo de forma acoplada entonces aquí en definiciones con el botón derecho vamos a introducir una variable ¿de acuerdo? el nombre de esa variable le vamos a meter el mismo que que hemos borrado antes perdona porque he borrado vale son pues lo he hecho muy bien aquí está aquí en variables el nombre es este entonces podemos decirle que el el módulo elástico vamos a ponerle una expresión por ejemplo pues que vaya disminuyendo con en función de x ¿vale? de forma lineal pues vamos a empezar que 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 comience en 20 gigapascales y ese valor lo vamos a multiplicar por una función que empiece en 1 y vaya disminuyendo x partido 4 por ejemplo más que nada porque si pongo partido 1 cuando llega a 1 el módulo es 0 1 menos 1 es 0 y nos daría problemas de de cálculo ¿no? para que no lleguemos a un módulo que no tenga sentido ¿no? entonces pongo 20 por paréntesis 1 menos x x minúscula x va a ser la distancia empezamos el modelo en 0 y recordar que acaba en 1 ¿vale? entonces cuando x sea 1 esto va a ser 0,25 por lo cual vamos a tener un módulo elástico que va a ser el 75% del del original ¿de acuerdo? cerramos paréntesis y le ponemos unidades gigapascales ¿vale? como veis bueno aquí también es editable podemos poner que el dependencia del módulo con la distancia x ¿vale? con la coordenada más bien sería con la coordenada entonces ahora mismo este cálculo es bastante complicado es decir hay pocos programas que puedan acoplar de esta forma un cálculo de este tipo porque tenemos un parámetro que ya no es una constante ese parámetro al mismo tiempo es una variable del sistema ¿de acuerdo? ¿os queda claro? ¿lo habéis cambiado? bueno pues vamos a como le hemos dado el mismo valor el mismo nombre perdonad no tenemos que modificar en el en el material el módulo el módulo el módulo dice que vale dice que las unidades no las entiende porque si aquí hay un error si que no me he dado cuenta que está multiplicando aquí toma una unidad de vale habría que dividir entre metro perdonad a ver si sale vale si al meter la x él ya toma la unidad de de distancia y la había multiplicado por la unidad de por los pascales vale entonces había cambiado cambió las cambió las unidades entonces en las unidades de la variable que hemos definido hay que poner gigapascales partido metro vale volvemos otra vez al material para comprobarlo y bueno ya está correcto ya no pone no pone ninguna advertencia cuando está en negro está correcto cuando está en ámbar es que hay algo que no coincide del todo pero que puede ser puede ser correcto es decir lo que estamos si no le pongo unidades podría estar bien y cuando está en rojo directamente es que es un error que hay algo eso no lo va a calcular vale cuando está en ámbar lo va a calcular pero cuando está en rojo ya no lo va a calcular vale os avisa y además os suele poner una cruz o un aviso dentro de materiales o o donde esté el error bueno pues volvemos a estudio o directamente le damos aquí a calcular en la en la paleta superior dentro del modelo le damos a calcular o vamos a estudio y le damos calcular vale y vamos a ver que resultados da ahora bueno estas este es el aspecto que tiene ahora el cálculo voy a ver si hay alguna diferencia en las flechas que hemos calculado antes por ejemplo como vimos que la V2 es la misma que la W es la misma que la W2 antes estábamos del orden del 1 1.40 1.41 ahora estamos en 1.48 1.48.6 vale es decir hemos hecho un material más flexible si vamos dentro de del sólido dentro del sólido nos está dibujando el bond mises ¿de acuerdo? pues si pinchamos en reemplazar expresión estoy dentro de esfuerzo superficie expresión reemplazar expresión cambiamos en mecánica mecánica de sólidos tenemos sí mecánica de sólidos hay uno que es a ver si deja un momento propiedades del material módulo de Young es decir entramos dentro de mecánica de sólidos del componente uno mecánica de sólidos propiedades de material módulo de Young ¿vale? hacemos doble clic decimos que nos lo grafique y aquí estamos viendo la variación del módulo de Young que es la variación que le hemos introducido a nosotros el módulo varía desde los 20 gigapascales hasta el 1,5 en esta en esta parte ¿de acuerdo? lo podemos comprobar es un valor de entrada pero bueno también se puede comprobar como valor de salida de esa forma tenemos un material que de alguna forma tiene un gradiente de propiedades por ejemplo con el espesor ¿de acuerdo? esto parece trivial pero bueno tiene su importancia ¿no? pues podemos tiene mucha potencia para calcular dependencia entre variables os he mencionado con el gradiente de tensiones con el con el espesor pero si hiciéramos un cálculo con el tiempo podríamos estar hablando de variación de propiedades con el tiempo o variación de propiedades con la temperatura si hiciéramos ahora un cálculo térmico como hicimos antes podríamos decirle que el módulo dependiera además de la temperatura además de la posición es decir que ese módulo se viera penalizado al aumentar la temperatura se viera penalizado ¿no? porque el comportamiento fuera peor a medida que aumenta la temperatura es decir todos estos acoplamientos son es en lo que el COMSOL es realmente potente todo el acoplamiento multifísico ¿tenéis alguna alguna pregunta? ¿queréis que repitamos algún paso? bueno todo el material como como el dominio o sea que técnicamente es lo del plástico ¿cómo se comporta la placa? creo que es que están amarrados si la placa aquí estoy estoy dibujando lo del el plástico debajo tienes el shell la placa ¿de acuerdo? si ves los desplazamientos son son coherentes en la interfaz pero date cuenta de las tensiones las tensiones que alcanzas en la placa son del orden de 2 por 10 a la 4 las tensiones de Bonmises y si te vas al al sólido y dibujamos las tensiones aquí está la tensión de Bonmises si dibujamos las tensiones de Bonmises es del orden de 10 a la 3 ¿de acuerdo? es decir está resolviendo por un lado la placa y por otro lado está resolviendo el volumen bien ahora imaginaros recordad que habíamos puesto una condición de contorno de simetría ¿qué ocurre si no tenemos simetría? es decir vamos a ver qué ocurre si no tenemos simetría en la lámina consideramos que la lámina se corta ahí imaginamos que tenemos una viga bien potrada para el núcleo pero la lámina tuviera un corte en ese punto en el centro de la viga tuviera un corte es decir no fuera continua pues voy a quitar a deshabilitar la condición de simetría repetimos el cálculo y aquí tenemos los esfuerzos que transmite por por adherencia por estar adherido es decir aunque esté la lámina sin simetría sigue teniendo una adherencia una compatibilidad de desplazamientos entre la lámina y el y el volumen de hecho si calculamos ahora en esos puntos evaluamos el desplazamiento pues da ligeramente superiores a los a los que teníamos a los que teníamos antes sin cuando había realmente simetría todo esto es porque estamos considerando también una adherencia perfecta es decir todo el esfuerzo se está transmitiendo todo el desplazamiento los movimientos son solidarios entre la lámina y el núcleo ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna alguna pregunta de esta parte? voy a modificar un poco voy a jugar ahora un poco con el con el tema de mostraros un poco la capacidad que tiene en cuanto al lo que comentabas antes de incorporar geometrías o de generar geometrías más o menos complejas ¿de acuerdo? para es un tema más de de diseño o de de dibujo pero bueno es algo que también tiene incorporado Comsol y creo que os puede resultar bastante útil ¿de acuerdo? bueno voy a guardar este modelo y vamos a comenzar con uno nuevo voy a generar un modelo en 3D de de sólidos y vamos a hacer un cálculo vamos a mantenernos en cálculo estacionario o bueno si queréis vamos a empezar con vamos a hacer un cálculo temporal por variar un poco también las condiciones del cálculo entonces aquí voy a mostraros como incorporar un fichero o sea como incorporar directamente un fichero que ya he generado de un escáner tenemos con el Comsol tiene interfaces para incorporar geometría que alguien haya dibujado en AutoCAD en Inventor en en PTC en ProEngineer en SolidWorks es decir todas estas geometrías que se hayan generado en otros ficheros las podéis incorporar en en el Comsol ¿vale? y hay un hay una opción directamente que es importar cualquier otro tipo de geometrías y voy a incorporar una que tenía preparada en el escritorio y la tenía y la tenía aquí ya no está bueno es un este es un archivo STL que son archivos por puntos en tres dimensiones este archivo se ha generado con un escáner láser por lo cual te va dando puntos en X y Z genera superficies y con esas superficies generas volumen este tipo de archivos también hemos aquí en este instituto se hizo otro trabajo de poner un escáner láser para escanear un edificio o un componente o una estructura grande entonces directamente el el este lo había probado y no había dos problemas suele pasar a ver perdón un momento eso vale a ver si está aquí no sé si os voy a poder enseñar este ejemplo porque no me está dando problemas y lo había probado y había funcionado sin ningún problema no sé si os voy a poder enseñar este ejemplo lo siento pero no puedo mostrar la que tenía preparado para este caso lo que vamos a hacer entonces es os voy a mostrar un poco las posibilidades que hay con el tema de la geometría como sobre todo en tres dimensiones se puede jugar y se pueden generar geometrías casi la que vosotros queráis como hemos estado trabajando todo el rato he utilizado el bloque una geometría muy básica el console parte de unas geometrías primitivas que llama aquí tenéis todas en base a estas geometrías primitivas y trabajar en planos podéis jugando con combinaciones de ellas generar cualquier otra geometría es decir vamos a poner un ejemplo tenemos por ejemplo un cilindro de radio 1 y altura 1 situado en el 0,0,0 vamos a generarlo y con el botón derecho voy a voy a generar otra geometría primitiva pues un elipsoide vale un elipsoide que está centrado en el 0,0,0 y vamos a cambiarle un poco las coordenadas porque si no no tiene no tiene mucho sentido 0,6 0,4 y 1 vale entonces bueno pues tenemos algo así ¿de acuerdo? podríamos trabajar con esto directamente o por ejemplo puedo decir haciendo combinaciones de los dos elementos quedarme con una parte de ellos puedo decir quiero quedarme con la intersección de los dos elementos con lo cual elijo esta operación booleana selecciono los dos elementos y me quedo únicamente con la parte común de los dos ¿de acuerdo? voy a deshacer esta o eliminar puedo decir bueno pues otra operación booleana que hay es hacer la diferencia entonces como la diferencia no es conmutativa tengo que decirle a cual le quito cual al cilindro señalo el objeto a sustraer activo le voy a eliminar el elipsoide ¿vale? entonces ya lo construimos y lo que hago es generar ese hueco ¿de acuerdo? de tal forma que si el elipsoide por ejemplo lo desplazo en z a menos 0,2 por ejemplo seleccionar construir todos todos los objetos se ha movido se ha desplazado hacia arriba si lo desplazo hacia abajo que aparecerá un hueco aquí ¿vale? aquí tenemos un hueco ¿vale? es decir el elipsoide lo he desplazado hacia hacia abajo y realmente hacia arriba y entonces ha generado un hueco en esta estructura ¿vale? pero ahora mismo según estamos puedo decirle que quiero trabajar en un plano ¿vale? pues le digo bueno pues voy a trabajar en un plano en una cara la que yo le defina elijo yo la cara que quiera ¿vale? si me entiende tiene que ser plana tiene que ser plana definición pues bueno voy a elegir esta y dentro de este plano tenemos la proyección pues puedo construir bueno pues unas lo voy a hacer un poco así algo así algo así entonces tendríamos si volvemos a la geometría que me construya todo tenemos algo así ¿no? pero ahora le voy a decir que este plano me lo destruya o puedo hacerle un toroide puedo hacerle una en vez de una extrusión que haga una una revolución ¿no? que genere una especie de una especie de toroide bueno vamos a decirle que lo destruya entonces como veis aquí aparece una flecha lo va a extruir en este sentido le puedo decir que no que me cambie que me cambie la dirección dirección inversa entonces la flecha ha aparecido hacia el otro lado y como esto tenía un metro si no recuerdo mal le habíamos puesto un metro bueno que sería haciendo la distancia de un metro ¿vale? construir todo pues bueno pues ya tenemos un objeto por ahí y ahora con ese objeto también podemos volver otra vez a hacer una operación booleana es decir quedarme con la intersección la diferencia por ejemplo o pues sí vamos a hacer la diferencia otra vez o la intersección de la intersección de los dos cogemos los dos compuestos y nos quedamos con la intersección ¿de acuerdo? entonces tenemos una forma que que es compleja no es bastante no es trivial ¿no? llegar a un podemos hacer todo lo que queramos en ese sentido entonces tiene también bastante potencia para para hacer dibujo en 3D y luego hacer el cálculo en sí no es todo lo que se os ocurra lo podéis más o menos hacer una vez que tenéis este por ejemplo podéis copiarlo la extrusión por ejemplo he hecho una extrusión muy sencilla pero podéis ir viendo todas las opciones que os da y una de ellas es que tengas un ángulo de giro si al mismo tiempo que lo que vamos haciendo la extrusión lo giramos pues bueno pues tenemos algo todavía más complejo ¿no? más más enrevesado tenemos otras opciones que es crear una matriz es decir o girar hacer un espejo de ella copiarla hacer un escalado de este componente lo podemos escalar directamente o como os digo la matriz es directamente generar una malla de compuesto ¿no? lo podemos mover rotar podemos generar chaflanes en las aristas que definamos le podemos dar directamente un ángulo de un chaflán ¿no? o redondear con un radio de curvatura en fin ahí como os comento es prácticamente son infinitas las posibilidades que tenéis también a la hora de generar estas geometrías si a esto le añadimos lo que hicimos anteriormente es decir que la geometría está unida a parámetros donde hemos puesto un 1 podríamos haber definido un radio que lo definimos en parámetros y todo esto lo va a hacer luego de forma automática ¿de acuerdo? cuando realicemos un cálculo o queremos cambiar un parámetro va a rehacer todas las operaciones automáticamente ¿no? si todo lo parametrizamos lo parametrizamos luego ya pues bueno volveríamos seguiríamos una vez que tenemos más o menos la geometría la podemos seguir seguimos todos los pasos que hemos hecho antes de resolver la parte de meter la física las condiciones de contorno material las propiedades y hacemos la malla en este caso por ejemplo cuando tenemos una geometría más compleja podemos empezar por bueno por decirle que genere una malla más o menos y claro cuando empezamos a tener curvas evidentemente si generamos una malla lo que es la curva ya son rectos estamos definiendo un tramo en base a tramos rectos ¿no? con lo cual hay que tener cuidado en estos casos bueno pues que hay cierto error de cálculo porque estamos linealizando esa curva ahí estamos perdiendo volumen o ganando volumen o es decir hay que tener cierto cuidado con estas con esas partes entonces sobre todo fijaros aquí en esta en esa parte como es muy irregular entonces bueno aquí hay que tener en cuenta cuando hagamos cálculos pues ir refinando la malla hasta que llegamos a un valor que veamos que converge que tenemos un valor ya que es constante y que es que es uniforme de acuerdo entonces bueno ahí en la malla ya os he mostrado algunos de los de las posibilidades de forma muy general también podemos otra de las opciones es definir nodos en aristas que suele ser lo más lo más común pues tienes vas definiendo aristas que te interesen que estén bien definidas por ejemplo y esas aristas las vamos a mallar con con una distribución pues bueno pues muy grande por ejemplo construimos lo seleccionado y si lo demás no fuera tan interesante para nuestro modelo pues ya generaríamos las el resto de la malla entonces tendríamos un modelo muy refinado en esta parte que nos interesa mucho y quizás en estas otras partes que no son tan relevantes para nuestro modelo por lo que fuese porque queremos estudiar esta zona por algún motivo pues bueno pues tenemos más más sensibilidad del modelo en esta en esa parte en esta parte que tenemos malla más fina no sé de forma así general creo que estos dos temas son son relevantes y son en los que Comsol ha evolucionado mucho con estas últimas versiones del programa pues bueno dando todas las opciones de de un buen mallado y bueno trabajando de forma relativamente cómoda con la geometría normalmente vamos a trabajar con geometrías más o menos sencillas pero bueno si tenéis que si os aparece una geometría más o menos compleja tampoco hay mucho problema en poderla generar con con este con este programa tenéis alguna pregunta alguna duda algún caso que queráis que que resolvamos o que hayamos hablado si 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 de hecho sería parecido lo vamos a hacer sería parecido a lo que hemos hecho pero en vez de con con shell con con tipo barra tipo atrás creo que es pero vamos a empezar de una viga por ejemplo viga o un pilar por cambiar un poco de bueno vamos a poner más que nada suele estar a flexión normalmente no pues se suele reforzar por temas de flexión vamos a poner una viga vale vamos a empezar de cero el modelo entonces habría que generar igual que hemos hecho antes con placas pues tendrías una parte que es volumen y otra parte que es tipo barra entonces vamos al modelo en 3D en la mecánica de sólidos incorporamos la mecánica de sólidos igual que antes para el hormigón y el acero lo podemos meter como como celosía vale como barra tipo barra podríamos también hacer otra cosa que sería dibujar las barras físicamente dentro del hormigón pero eso te conlleva un cálculo o sea es más costoso porque tienes que definirlo en 3D también o sea tienes que mallarlo en 3D se podría hacer de las dos formas vale vamos a hacerlo de esta forma que es incorporando tipo celosía dentro del hormigón vale es decir las barras van a ser una línea el hormigón el bloque de hormigón es un volumen y las barras van a ser una línea dentro de ese hormigón ¿de acuerdo? entonces añadimos la celosía y pasamos al estudio ¿estudio temporal o estudio estacionario? estacionario seleccionamos estacionario y le damos a hecho el anterior no lo voy a guardar vamos a definir la geometría la geometría tendrías unas vamos a trabajar en un plano si te parece ¿de acuerdo? y luego lo que voy a hacer es trabajar en un plano y extruir ese plano ¿vale? podría generar un bloque y generar líneas dentro de ese bloque o trabajar en un plano y extruir luego el plano ¿vale? y generamos una vía entonces vamos a trabajar en el plano por ejemplo en el plano plano xy ¿de acuerdo? situado en la coordenada en la altura z 0 ¿vale? pinchamos dentro de geometría y si tenemos por ejemplo una viga rectangular ¿vale? igual que antes algo parecido a una viga plana ¿no? pues vamos a poner una viga no vamos a tener ahora te voy a generar un modelo sin tener en cuenta las dimensiones ¿vale? luego ya habría que cuando tú tuvieras tus dimensiones habría que irlas introduciendo ¿no? con los tamaños de cada el rectángulo pues bueno pues tiene su ancho su alto en fin todo lo que igual que hemos hecho antes lo podemos parametrizar y meter los parámetros con valores concretos y luego dentro de esa geometría vamos a introducir puntos que son los que luego al extruir esa geometría nos van a dar las barras también ¿no? si no recuerdo mal como no aparece aquí a la vista a ver el punto está aquí vale con el botón derecho te aparece la opción del punto y a ver el punto dice que está situado en el 0,0 a ver construir todo vamos a moverlo por ejemplo este punto lo tenemos ahí podría generar dentro de este perdón dentro de esta podría generar una matriz ¿vale? es decir no vamos a tener una barra como vamos a tener varias o pintamos punto a punto o le voy a decir que me genere una matriz que es las barras las barras que vamos a tener en esa vía ¿no? entonces el tamaño metemos el punto por ejemplo a lo largo del eje X el eje Y y el tamaño máximo que introduzca una barra cada 0,2 y vale solo a lo largo del eje del eje X ¿vale? vamos a probar con 1 con 1 metro así funciona vamos a probar con 1 tamaño en X1 entonces 0,2 3,3 0 pues esto está dando mira ahí vamos a copiar el punto y a pegar y va a ser más rápido ¿no? lo copiamos lo duplicamos perdona duplicar y vamos a crear puntos a lo largo del eje ¿vale? en el eje a la misma altura pues vamos a crear 5 duplicar 1 2 bueno vamos a imaginar que es este el 0,5 vale que tenemos este esa configuración ¿vale? entonces ahora destruimos este vamos a destruir un metro estaría ahí vale vamos a ponerle para que tenga una pinta mejor de tipo losa ¿de acuerdo? imagínate que bueno pues tenemos esta losa de hormigón tenemos aquí las barras que bueno pues por un defecto de construcción pues se han olvidado poner por ejemplo esas no esas de ahí podría ser un caso ¿no? eh y ahora perdón pues lo que hacemos es igual que antes vamos a buscar en materiales añadimos material tiene el el hormigón está definido tiene uno o sea tiene uno que ya es hormigón y vamos a copiar el acero ya también el acero estructural lo añadimos vale entonces como hemos dicho antes tenemos el hormigón para todo el 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 material y el acero estructural lo vamos a definir en en unas aristas en este caso ¿de acuerdo? entonces si lo ponemos en modo transparente podemos seleccionar las aristas que nos interesa ¿de acuerdo? son estas barras ¿vale? entonces el acero van a ser estas barras y el hormigón es el resto del material ¿vale? como antes bueno pues el material es un material elástico lineal dentro de este material incluso tiene la opción de meterle hormigón ¿vale? que tienes aquí tiene concreto no sé si depende del del criterio del criterio de plastificación de rotura que tenga pues bueno te va a pedir ¿no ves? aquí hay unos parámetros que no los tiene no los tiene contemplados ¿no? habría que introducir ese a ver si tiene el de Ottosen no este este modelo de hormigón no tiene le faltan parámetros ¿no? o sea no vamos a poder resolver vamos a resolverlo en el campo elástico vamos a seguir manteniendo el campo elástico ¿de acuerdo? habría que definir si no esos esos parámetros entonces ¿qué condiciones de contorno quieres ponerle a la a la losa? ¿apoyada? ¿apoyadas en en las aristas ¿no? por ejemplo vale pues entonces definimos una condición en arista que sería de desplazamiento fijo de restricción ¿vale? en una de las aristas y en la otra arista en la otra arista le imponemos un desplazamiento prescrito que es que es ahora te explico el ratón no sé en la otra a ver ¿se está trabajando bien? sí en esta es decir en esta arista está impuesto que no se puede desplazar en ningún no puede tener movimiento en ninguno de los sentidos y en esta otra le vamos a permitir que se pueda desplazar únicamente en el eje z ¿vale? para estar apoyado si tenemos una condición de apoyado le permitimos que se desplace en el eje z ¿de acuerdo? entonces le ponemos que en el eje el eje z según estas coordenadas está aquí ¿de acuerdo? ¿y ahora la otra le ha impedido el movimiento ¿de la lista? en esta está impedido el movimiento porque si le dejamos que se mueva el cálculo puede converger pero puedes tener tienes un grado de libertad que es movimiento lateral ¿me explico? si no restringes el movimiento en un sentido si lo apoyas solo puedes tener ese grado de libertad que para el cálculo puede ser que no converja entonces es más sencillo fijar aquí una condición fija o sea fijarlo en ese punto y que el otro apoyo se pueda mover ¿vale? en el eje y si se puede mover ¿esta? no, no ah si la larga si, si solo solo es apoyado en los en los extremos ¿de acuerdo? solo tienes apoyado en los extremos ¿vale? y ¿dónde aplicas la carga? ¿dónde quieres aplicar la carga? en el centro del modelo si, en la carga superior en el centro date cuenta ahora para aplicar la la carga en el centro tendríamos que volver al al a la geometría y generar algo en el centro si no no tenemos definido ese centro ¿vale? entonces se puede ¿eh? peso propio ¿eh? vamos a aplicarle peso propio teníamos teníamos la masa ¿vale? a ver si fuerza volumétrica gravedad ¿vale? la aplicamos en todo el volumen y recordamos que ahora la tenemos que aplicar en el eje y ¿de acuerdo? igual que la otra vez que también nos salía eh cero también podemos generar una función que dependa de de x y de z una gaussiana y le aplicamos una carga con forma de gaussiana en el centro que sea que dependa de x y de z es decir si si no no tienes por qué definir el punto cero aquí en definiciones tenemos funciones eh por ejemplo de de esto tienes una gaussiana o una por ejemplo tipo rectángulo ¿vale? entonces también puedes eh aplicar una carga y si le superpones una función te aplica la carga donde sea donde sea donde sea esa función donde apliques la función ¿no? no sé si me explico que define la función sobre esa superficie y también podrías definir una una carga distribuida o en el punto que tú quisieras aunque no esté físicamente dibujado ese punto ¿vale? vale vale tenemos entonces estábamos por ingravedad y ¿qué habíamos dicho? estaba así vale aplicamos peso propio y entonces vamos a las barras como decíamos como aparecía antes aquí debe aparecer un error porque considera todos los los contornos todo lo que sea una línea lo toma como barra ¿de acuerdo? y a nosotros solo nos interesan estas cuatro por lo cual de este modelo hay que ir retirando las que las que no sean del modelo ¿vale? es así ya casi es mejor quitarlas todas y empezar y seleccionar las que las que interesa vale pues ahí está entonces tenemos la nueve y la diez la once y la doce que tiene que coincidir ahora con material ¿vale? el de la nueve a la doce ¿vale? entonces coincide que hemos definido en la física las mismas que en materiales antes de continuar recuerda que aquí eh tienes que definir la dimensión de esta eh de esta barra ¿no? no sé si está no sé si está está bien aparte viene como información de sección transversal ¿vale? aquí tienes el área que bueno puedes ponerle eh pi r cuadrado también y meterle tú el diámetro que quieras ¿no? vamos a mantener esta entonces el material lo lee del hormigón que es el que le hemos definido perdona del acero eh y las condiciones de contorno en principio no tenemos nada aplicado sobre el acero ¿vale? entonces eh hay que decirle ahora lo mismo que antes que lea los movimientos del hormigón que tiene en contacto con la del acero ¿sí? ¿cómo sabe que la barra no es el cuadrado no es cuadrado le da igual la sección o sea es una sección le da igual la forma de esa sección en principio porque es puntual no tiene estamos hablando de barra no considera inércia no no es como no está considerando flexión ¿eh? vale está considerando tipo barra con lo cual está trabajando a tracción si si estuvieras trabajando con un elemento tipo viga sí que te va a pedir la sección que le defina la sección ¿vale? si fuera una estructura mixta ¿no? de una viga con hormigón por ejemplo ¿no? pues sí que puedes definirle que esa viga tiene una sección de ciertas características de hecho tiene tiene también para secciones tipo H tipo I o sea todo tipo de secciones típicas y si no puedes generarla tú también ¿vale? ¿y esto podríamos tener en cuenta también la foto? la vas a tener en cuenta porque tienes un anclaje perfecto no de hecho lo que no vas a tener en cuenta es que se suelte ahora para eso hay que generar otro tipo de modelo es decir lo que vamos a generar ahora es un modelo donde lo que le voy a imponer de hecho lo que estaba buscando ahora es vamos a imponerle los desplazamientos del hormigón se los impones a la barra es decir ¿qué significa eso físicamente? que tienes una adherencia perfecta que el hormigón y la barra están unidos íntimamente es decir no hay separación no hay desbonding entre hormigón y barra para eso tienes que generar otro tipo de modelo de fractura para este modelo igual que hicimos antes le aplicamos hemos definido el material que lo lee de la parte de hormigón la sección transversal la tenemos aquí en principio las condiciones de contornos no tiene aplicadas condiciones de contorno estaría todo libre los valores iniciales serían cero no tenías desplazamientos en fin no hay velocidades hay que aplicarle que igual que hicimos antes que el modelo aquí los desplazamientos de esa barra van a ser los desplazamientos que le dé el hormigón ¿vale? entonces introducimos desplazamientos en todas las igual que antes como veis aquí ya no me deja seleccionar otra que no sean esas ya solo el modelo solo reconoce esas barras y le imponemos los desplazamientos de la mecánica de sólidos recordar que eran si si dudáis de cuáles eran nos vienen definidas siempre en la física si pincháis en mecánica de sólidos y os vais a la parte inferior aparecen las variables dependientes que son u, v, w ¿vale? pues estos desplazamientos se los vamos a imponer a la barra ¿vale? es decir que tienes el u el v y el w ¿de acuerdo? podemos por ejemplo ahora que hemos visto algo del del mallado pues voy a decirle cuántos elementos quiero a lo largo de la barra ¿vale? entonces le voy a decir que en en una arista que son estas las barras las barras las voy a discretizar en 20 elementos por ejemplo ¿vale? entonces pues bueno pues tenemos tiene esa pinta ¿vale? ha generado esos 20 20 elementos en la barra de esa forma ya controlo un poco la convergencia del sistema y en el resto le voy a decir que bueno pues que me genere que a partir de ahí que genere el mallado tetraédrico ¿no? en el resto del del material bueno va a tener una forma va a tener esta forma ¿no? nuestro modelo bueno continuamos vamos a decirle que calcule pero probablemente ya hemos visto que nos va a dar error vamos a repetir que de los errores aprende pero como tropezamos más de una vez pues hay que hay que aprender pues mira y sale sale igual que antes ya os digo que tener tener cuidado con estos mensajes porque hay veces que son problemas que se nos ha olvidado poner una condición de contorno bien entonces el problema no converge porque no encuentra la solución se nos ha olvidado hemos puesto mal no sé cualquier valor o no le hemos dado tiempo suficiente para que converja o porque como en este caso no tenemos el solver que introduce no es el más apropiado es decir el de introducir un solver segregado no es el óptimo para este caso porque no llega a la solución entonces bueno le vamos a decir que nos dé que nos dé un solver acoplado vamos a repetir el cálculo y vale pues bueno pues tiene esta pinta ¿no? al estar simplemente apoyado en la esquina bueno tiene una pinta un poco extraña date cuenta que estás deformando el hormigón ¿eh? sí sí está apoyado en los dos si te das cuenta mira es similar entonces bueno se está deformando un poco es un poco extraño ¿no? la deformada de hecho si te das cuenta esta también le he dejado que se mueva y lo que ha hecho es como como abrirse ¿no? como abrirse los apoyos si le dejamos que el apoyo el que le hemos puesto en el desplazamiento prescrito también le voy a poner dos apoyos rígidos ¿vale? que no se muevan en esta dirección vamos a decirle que calcule bueno pues tiene otra pinta tiene parecida pero bueno es un apoyo muy puntual evidentemente esto te genera unas condiciones ahí muy puntuales en si de todas formas esto es exagerado ya verás que aquí la deformada que está pintando va a ser inmensa ¿no? es fíjate si nos vamos a la real que es uno bueno pues tienes esto y entonces las armaduras que es lo que aquí tiene el esfuerzo en las las armaduras ¿vale? el esfuerzo axial te está dando ahora ¿de acuerdo? así no sé si se ve bien ¿vale? sí, sí podemos darle en vez de mira cambiamos aquí nos vamos a al modelo celosía nos vamos a desplazamiento desplazamiento total por ejemplo ¿no? pues lo añadimos y aquí tienes tendrías los desplazamientos ¿vale? el desplazamiento también está exagerado ¿no? porque si te das cuenta bueno pues aquí están está la posición original y la posición final tienes una deformada también altísima ¿no? nos vamos a a uno vale ya están ahí tendrías bueno ¿tenéis preguntas? ¿alguna duda? voy a hacer el último caso que es meter plasticidad para acero para un por ejemplo un ensayo de un ensayo de tracción ¿de acuerdo? por ver sobre todo por ver un poco el tema de de plasticidad en aceros si tenías alguna duda no eh si quieres esto vale generamos uno nuevo vamos a trabajar vamos a trabajar en un modelo 2D así simétrico por ejemplo si tenemos una barra por ejemplo tenemos una barra y vamos a hacer una tracción tenemos un podemos generar un modelo así simétrico no hace falta generar un 3D ¿de acuerdo? mecánica de sólidos estudio y vamos a aplicar temporal vale entonces la geometría ahora ya nos viene con con el eje de simetría ¿de acuerdo? entonces podemos incorporar un un rectángulo si tenemos una barra de radio 5 milímetros por ejemplo va a ser el ancho y la altura vamos a ponerle 50 milímetros vale entonces tendríamos por rotación tendríamos aquí la barra de acero ¿de acuerdo? en los materiales vamos a añadir acero otra vez y cerramos y pues bueno tendríamos ya definidos en principio lo que vamos a definir lo que necesitaríamos ¿no? y no sé si está aquí la el límite elástico coeficiente bueno ahora lo vemos cuando introduzcamos el límite elástico veremos si aparece o no aparece porque nos lo va nos lo va a señalar de momento tenemos los parámetros las constantes elásticas y la densidad ¿de acuerdo? igual que en los otros casos porque en el modelo tenemos de momento un modelo elástico como os enseñé antes en el hormigón si damos con el botón derecho sobre el modelo elástico podemos meter diferente tipo de complemento a ese modelo y entre uno de ellos está el tema de la plasticidad que está en aquí aquí tenemos la plasticidad entonces realmente la plasticidad la mete dentro del modelo elástico es un complemento al modelo elástico a la ley elástica lineal le añadimos la parte plástica ¿de acuerdo? entonces en este tipo de en la ley plástica que ya metemos una deformación plástica la deformación inelástica le añadimos a la deformación elástica como visteis como se explicó ayer un poco tenemos ya dos opciones de trabajar en pequeñas deformaciones o trabajar en grandes deformaciones en función del como os comentó ayer Sergio ayer si vamos a si la deformada va a coincidir prácticamente con nuestra geometría original o si vamos a tener grandes traslaciones con lo cual la original y la deformada no van a coincidir ¿de acuerdo? vamos a tener mucha deformación nuevamente vamos a trabajar con grandes deformaciones aquí están los criterios de plasticidad ¿de acuerdo? el más común entre metales es el de bomises pero bueno tenéis tenéis otros otros criterios de plasticidad o incluso vosotros podéis proponer vuestro propio criterio si consideráis que la plasticidad depende de un parámetro o una de las tensiones la que queráis pues podéis introducir ese criterio en el modelo dentro del bomises que es para metales bueno aquí dice que lo lee del metal del material pero si veis aquí en el material pues no aparece ¿vale? bueno pues vamos a vamos a meter espera un momento vale vamos a meter un modelo que va a ser lineal vamos a tener la carga elástica lineal si tenemos si tenemos una gráfica de tensión deformación tenemos la deformación elástica la parte elástica ¿vale? y vamos a definir un módulo un comportamiento elastoplástico perfecto es decir cuando alcanza la tensión de plastificación se mantiene constante ¿de acuerdo? hay otro tiene otras posibilidades de meter un endurecimiento en función de de este de ese ángulo se puede introducir el coeficiente de endurecimiento de tal forma que bueno que también tenemos una especie de endurecimiento y también se puede meter una función podemos definir nosotros nuestra propia función normalmente los aceros pues pueden tener algo así pues podemos tomar esa función y introducirla en el modelo ¿vale? bueno pues ahora por simplificar vamos a considerar un modelo elastoplástico perfecto ¿vale? entonces tenemos aquí seleccionamos dentro del material lo vamos a definir ahora en el material y que sea perfectamente plástico ¿de acuerdo? entonces volvemos a material y nos va a pedir la tensión de fluencia bueno pues si estamos trabajando con un acero de 500 pues van a ser los 500 en torno a 500 megapascales ¿no? un 500 SD pues vamos a considerar que tiene un 500 megapascales de límite elástico si ahora le aplicáramos una carga pues bueno no tendría mucho sentido porque bueno tenemos el material tal cual y se iría deformando vamos a generar en la geometría ya que vamos a complicarlo un poco y vamos a generarle un defecto para que generara un daño para ver donde se concentra que se concentren las tensiones y que plastifique esa zona ¿no? entonces en este en este modelo la geometría le vamos a añadir un círculo y a ver dimensiones dimensiones el radio del círculo vamos a tomar dos milímetros y que esté centrado en los cinco milímetros y centrado en 25 vale vale bueno pues aquí vamos a generarle una entalla y de tal forma que lo que voy a hacer es como os he comentado antes con las operaciones booleanas le voy a restar a este material le voy a restar la zona del círculo ¿de acuerdo? pues bueno pues ya tenemos tenemos algo así vale vale recordad que hemos elegido un estudio temporal con lo cual voy a definir bueno voy a poner una función muy sencilla con lo cual no hace falta ni definir función entonces en uno de los lados va a estar con un desplazamiento con un empotramiento vamos a poner en la parte en la parte inferior por ejemplo en esta parte va a estar sin desplazamiento con un desplazamiento nulo y vamos a poner un desplazamiento en la parte superior vale desplazamiento prescrito en esta parte vale entonces como estamos con una función del tiempo esta superficie la vamos es como si la metiéramos dentro de un ensayo dentro de una máquina y fuéramos tirando de la barra entonces esa superficie con el tiempo la vamos a ir desplazando en la dirección z y se va a desplazar pues t t directamente es decir a t t igual a 0 el desplazamiento es 0 a t igual a 1 segundo el desplazamiento es 1 metro pues vamos a ponerle un poco menos t partido mil por ejemplo vale antes de nada bueno aquí hay temas de inercia podemos decir que lo calcule cuasi estático es decir que el ensayo va a ser suficientemente lento para que no tengan en cuenta movimientos o energías inerciales ¿no? el tema de choque o expansión ¿no? movimientos inerciales entonces vale pues ya le hemos definido que este se vaya desplazando en función del tiempo y esta parte estaría fija vamos a generar una malla nos da esta malla por defecto bueno ¿os gusta? suficiente vamos a probar y ahora hay que definir el paso temporal el paso temporal está calculando desde tiempo igual a 0 hasta 1 segundo con lo cual se ha desplazado un milímetro en la parte superior suficiente yo creo en pasos de 0 a 1 segundo ¿vale? y tenemos una tolerancia relativa vamos a ponerle de 1 por 10 a la 5 ¿vale? mientras tanto vamos a decirle que nos que nos dé un poco de que nos nos grafique algo para que veamos que está haciendo ¿vale? entonces bueno pues vamos a darle que calcule sin más a ver que sale en teoría cada punto del modelo tiene que ir siguiendo esta gráfica ¿vale? aquí ya veis que en 0 1 ya ha alcanzado los 500 megapascales ¿vale? entonces ya ha plastificado toda esta zona en 2 ya está plastificado todo el ligamento ¿vale? entonces en el momento que plastifica todo el ligamento se relaja el resto del material ¿vale? porque ya estaríamos en rotura estaríamos ya en por aquí en esta zona en todo el ligamento y cuando consideramos la deformación plástica crítica podríamos considerar que ha alcanzado la rotura ¿vale? vamos a dejarle que siga avanzando bueno a partir ya de un momento ya no ha no ha convergido porque hemos como os comento hemos impuesto un desplazamiento muy grande para la deformación que tiene aquí ¿no? entonces vamos a ver en resultados ¿vale? aquí tenéis una imagen ya en 3D de lo que está ocurriendo ¿vale? para el tiempo 0,8 segundos es decir estamos desplazando 0,8 milímetros la parte superior está todo esto evidentemente está plastificado porque está en 500 podemos decirle que nos dé el la la plastificación es decir la deformación plástica vamos a pedirle que nos dé la deformación plástica y veréis en qué punto estamos de la gráfica aquí tenemos las deformaciones deformaciones principales a ver si la encuentro la deformación Vale, esta es la deformación plástica. Para el punto 0,8 ha alcanzado una deformación plástica del 45%, es decir, para que os hagáis una idea, los metales, el acero puede tener una deformación de un 10-15% ya es bastante, o sea, suele estar bien. Si estamos hablando de un acero inoxidable, podemos llegar a un 30-35%. Es decir, aquí ya estamos muchísimo más allá de cualquier tipo de acero normal y menos de construcción. Entonces, podemos ir, decir, bueno, pues, en qué punto, en qué deformación estamos alcanzando más o menos ese 10%, ¿no? Cuando estemos llegando a ese 10%, en ese momento podríamos considerar que hubiese roto, ¿no? O en el ligamento o tomar un criterio de ese estilo de fallo, ¿no? Entonces, bueno, pues, podemos decir, bueno, cuando está en 0,2 mm de desplazamiento, parece que ya ha plastificado todo el ligamento y estaríamos ya en condiciones de rotura de la barra, de esta barra con este defecto. Y, por último, como os enseñé ya en alguno de los casos, pues, bueno, siempre queda bien. Sobre todo cuando vayáis a dar difusión, viene bastante bien tener este tipo de gráficos, ¿no? Si se puede hacer, vale. A ver si funciona. O, sí, sobre todo si elegimos mejor el 3D, queda un poco más. Vamos a desplazar. Vamos a desplazar. Está calurando todavía, tarda un poco. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, es un 2D así simétrico, con lo cual el programa te monta, te hace la simetría, te genera el 3D. Estaba trabajando con un 2D así simétrico. Bueno, entonces, el programa directamente te genera, por revolución, te genera el resto de la barra. De hecho, puedes indicarle cuánta geometría quieres dibujar, ¿no? ¿Qué grado de...? Aquí puedes... ¿Vale? Bueno, pues yo creo que, más o menos, esto es todo lo que os quería contar. Y si no tenéis ninguna duda más o algún caso que queráis que estéis interesados, de todas formas, bueno, tenéis mi e-mail y cualquier cosa me podéis preguntar en el e-mail. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias a los patrocinadores del seminario por hacerlo, por haberlo hecho posible. Y, bueno, espero que os haya sido de utilidad. Y aquí estamos en el Instituto Eduardo Torroja. Para finalizar, también quería anunciaros que próximamente van a empezar los cursos avanzados, también dentro del Máster Cenco. Y ya están disponibles en la web, se están empezando a subir todos los seminarios de los cursos avanzados que van a comenzar en abril. Bueno, pues muchas gracias. Y, bueno, cualquier duda que tengáis, consultadnos, por favor. Gracias.